Claramente tengo dos mentes, ciegamente hay otra que habita aquí en mi Audia Valdés es mi proyecto artístico, ahora acabo de sacar el primer disco firmado como Audia Valdés es un proyecto donde fusiono la música que es lo principal con los videos, la ropa, las puestas de imagen, la poesía es como un mix de arte, lo importante es lo que uno quiere transmitir y todo lo que pueda sumar a que el mensaje sea más claro y llegue, o bueno en mi caso lo que intento es como que la persona que recibe lo que estoy dando es como correrle la percepción, abrir un poco, que es lo que yo también busco en mi en mi caso particular lo visual siempre estuvo porque mi mamá es escultora, mi hermano es fotógrafo o sea vengo así como, me es natural, entonces en cierto momento de mi infancia como que lo negué y después fue como que imposible negarlo, lo tomé, me encanta dibujar, me gusta viste, todo lo que es la visual pero siempre que, tratando de que profundice el mensaje ¿no? Lo que hace Audia Valdés es un mix de música, una fusión de música electrónica con experimental, pop, rock tiene algo de folclore también, porque utilizo muchos ritmos folclóricos que me gustan y también instrumentos acústicos, que los proceso, me gusta mucho todo lo que es el trabajo del audio el trabajo en el estudio, experimentar con sonidos, todo lo que sé experimentar es lo que a mi me interesa y sería una fusión de todo eso, aparte con la poesía y la imagen Estoy feliz con haber podido conocer músicos tan copados bueno, trabajé con Tweety González que es alguien que admiro un montón y que bueno participó en un disco mío anterior así de invitado y siempre quise que hiciéramos algo juntos, se dio en esta oportunidad y bueno, trabajé con, bueno estuvo Fernando Cabustaki haciendo guitarras increíbles Claudio Cardone, que bueno hay un tema en el disco, un homenaje a Luis, que recién hablamos de eso y bueno participa Claudio Cardone y Guillermo Arrón en guitarras después está Emanuel Caubet en baterías, que es buenísimo, Fernando Nalén bajo no, un lujo, un Dream Team estupendo que armó Tweety "'Irme del pensamiento, esto es un sortilegio, esto es un sortilegio' Gracias.